Hoy en día que soy cristiano, se goza mi corazón Por la obra tan gloriosa que hizo mi salvador Ese cuerpo tan perfecto, tan gracioso lo querí Mi pecado fue la causa que tuviese que morir Mi pecado fue la causa que tuviese que morir Hoy me siento tan contento, se lo debo al Salvador Esa alegría tan inmensa que vivió en el corazón Porque hoy en día soy salvado por la muerte de Jesús Redimido por la sangre derramada en la cruz Redimido por la sangre derramada en la cruz Muchos fueron los azotes que el verdugo descargó Sobre el cuerpo que llevaba el madero de la cruz Ese precio tan inmenso que guardó mi salvador Tu rescate tan bendito que liberta al pecador Tu rescate tan bendito que liberta al pecador El verdadero de la cruz Ese cuerpo está cruzando El verdugo se ensañó y con esos buenos clavos, pies y mano traspasó, por sus labios tan alegras, por sus labios tan alegras, el dolor. En el silencio del Señor conmigo mi alma se salvó. Por fin sus labios se movieron con ternura sin igual, implorando al Padre eterno, el perdón por ese mal. La obra quedó perfecta, por eso abrí el sabor. Hoy soy limpio por tu sangre, que alegría, gloria a Dios. Hoy soy limpio por tu sangre, que alegría, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Hoy somos limpios por la sangre que Cristo derramó por cada uno de nosotros. ¿Cuánto le da la gloria al Señor por eso? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, gloria al Señor.